Buenas señores, ¿qué tal? Bienvenidos a PCT Channel, les saluda Pedro. Continuando con nuestra lista de compras para 2022 que no se encuentran en orden, es turno del iPod Touch de séptima generación, el último iPod Touch que tenemos a la fecha. Habiéndolo criticado en su momento cuando salió de una forma muy dura, va a ser un extraño para los que no llegaron a ver ese punto del video porque lo compro a estas alturas en este 2022. Primero vayamos con el unboxing y luego les doy más detalles. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos la bolsa de Kenpo, algo grandecita para solo contener un dispositivo móvil y ocasión diferente a como antes Kenpo entregaba los equipos que era en caja de cartón. Todos los iPod Touch desde el 2 tienen un plastiquito blanco que cubre la caja del iPod para evitar que se raye durante el delivery, algo que se agradece bastante por parte de Apple para quienes valoramos aparte del producto la caja de donde viene. Ahí tenemos al iPod con su lámina protectora en forma de screenshot dentro de la caja de plástico tipo vidrio transparente. En ambos laterales encontramos el logo del iPod Touch, en la parte superior el logo de Apple, a diferencia de otros iDevices en la parte inferior de la caja de los iPod siempre viene la documentación de serie en lugar de otro logo de Apple. Y un poco más de información en la parte trasera. Este screenshot está actualizado con el logo de Apple TV de iOS 14 ya que originalmente tenía el de iOS 12, versión nativa de este iPod. A Apple le ha gustado mantener estos pequeños detalles siempre al día cuando la caja muestra el home screen. Me parece que la presentación más la colocación del iPod en tipo caja de cristal definitivamente es una de las más bonitas de Apple. Una presentación muy hermosa, siendo el primero en tenerlo el iPod Nano 2. En efecto señores, ahí está el grabado en la tapa, punto cumplido. Muchas gracias al viajero de Kiempo por haberlo puesto tal cual como en la foto referencial. El design by Apple in California aperturándonos el contenido interno de la caja. Instrucciones de uso, más documentación reglamentaria y dos Apple stickers de regalo. Cable lightning de USB tradicional a un metro, uno más a mi colección. Y los earpods biodegradables, los que vinieron originalmente con el iPod Touch 5. Estos se caracterizan por ser una versión rara de los earpods al no tener hands free y vendieron una caja biodegradable, no de plástico como la versión completa. Ahora vamos a sacarlo del plástico que lo une sin afectar a su lámina porque algunos cuando quieren sacar el iPod del plástico lo sacan con todo y lámina. Vamos a ver si lo logro. Sí, ahí está, fuera del plástico con la lámina aún puesta. Entendrán ustedes que esto es para tener el placer de sacarlo con su lámina y el sonido. Escogerlo en Space Gray fue la mejor opción para el diseño súper tradicional que mantiene. Ahora sí, vamos con la configuración. ¡Gracias! 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 Muy bien, aquí lo tenemos. Me sorprende que en ningún momento haya mencionado que lo siento como si fuese un juguete. Ustedes recordarán el unboxing del iPhone SE de primera generación que sintiéndolo en 2019 con ese tamaño parecía de juguete. En este caso no porque el iPod Touch de séptima generación, a pesar de tener un diseño súper tradicional, por no decir viejísimo, se ve bastante respetable gracias al frontal negro y este hermosísimo Space Gray. El último refresco de Space Gray que hubo para iDevices con tapa de aluminio completa, como el iPod Touch 7 y del iPad 7 en adelante. Yo soy una persona consecuente, sigo pensando lo que dije en ese video de que el iPod Touch 7 y que probablemente va a ser el último iPod Touch de la historia no debió ser así. Sin embargo, lo hecho, hecho está. Y el punto ahora es disfrutar de él, porque yo lo que critiqué fue su configuración, su lanzamiento, el punto de creatividad que Apple le puso, pero otra historia es distinta el uso con el usuario el día a día. Lo he obtenido porque quería tener un iPod, es el único iPod que está vigente de actualizaciones, todavía tiene dos más garantizadas, siendo un fan de Apple debía tener un iPod y aquí lo tengo y lo voy a disfrutar. Lo voy a usar como lo que es, como un iPod. Va a ser también mi recepcionador de grabadora de voz, lo voy a usar para Adidas Running, en vez de usar el iPhone para salir a correr ahora lo voy a hacer con el iPod. Muchísimas cosas más también que tengo planeadas, aprovechando todo lo que iOS me puede ofrecer como iDevice auxiliar. Por ahora, en las próximas semanas que vengan, me voy a enfocar en explorar con él, y es parte de la familia, mucho más teniendo mi alias estampado en la parte de atrás, con grabado. Eso es una conexión entre él y yo para siempre, se queda conmigo para siempre. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjenmelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase a PST Channel y active la campanita de notificaciones para que sí está al tanto sobre todo el mundo Apple con lenguaje directo y claro. Eso ha sido todo por hoy, les ha hablado PST, nos vemos a la próxima. Muy buen día o noche.